Hola, yo soy la bióloga Elena y hoy te voy a contar algo fascinante que está sucediendo dentro de tu cuerpo gracias a este delicioso caldo de carne que preparé para mi familia. ¿Sabías que este caldo no solo es un alimento delicioso, sino que también es una excelente fuente de proteínas? Y esas proteínas tienen un papel fundamental en nuestro cuerpo. Hoy veremos síntesis de proteínas, transcripción y traducción. ¡Comencemos! Transcripción Cuando comes proteínas como las de la carne, tu cuerpo las descompone en pequeñas piezas llamadas aminoácidos que se usan para construir nuevas proteínas. Pero todo empieza dentro de tus células, con un proceso conocido como transcripción. Primero, una enzima llamada helicasa abre la doble hélice del ADN, separando las dos cadenas. Esta es la señal para que otra enzima, la ARN polimerasa, entre en acción. La ARN polimerasa toma una de las hebras del ADN como molde y empieza a ensamblar nucleótidos, creando una molécula de ARN mensajero. Justo este proceso se llama transcripción. Y aquí hay un pequeño gran detalle curioso. En lugar de la base nitrogenada timina, el ARN usa uracilo para emparejarse con la adenina. Esto es curioso porque en otro proceso conocido como la replicación del ADN no ocurre así. Una vez que el ARN mensajero o ARN-M, resumido, está completo, se separa del ADN y sale del núcleo hacia el citoplasma de la célula, en donde ocurrirá el siguiente paso en la síntesis de proteínas, llamado la traducción. Traducción. El ARN-M o mensajero llega a un ribosoma en el citoplasma, donde las subunidades pequeña y grande del ribosoma se ensamblan. Ahora empieza el segundo proceso, la traducción. El ARN-M se une a un ribosoma, una estructura formada por dos subunidades, la pequeña que lee el ARN mensajero y la grande que ensambla los aminoácidos. El ribosoma lee el ARN mensajero en bloques de tres nucleótidos, llamados codones. Cada codón codifica para un aminoácido específico, que es traído por el ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene un anticodón que se empareja con el codón del ARN mensajero. Cada vez que el ribosoma lee un codón, el ARN de transferencia correspondiente trae su aminoácido. Estos aminoácidos se unen uno tras otro para formar una cadena llamada polipéptido. Esta cadena se pliega para convertirse en una proteína funcional. Dogma central de la biología. Los procesos de transcripción y traducción son parte del dogma central de la biología, es decir, la forma en la que la información de nuestro ADN se convierte en proteínas. Este dogma describe cómo fluye la información genética en los seres vivos. Primero, la información del ADN se copia en ARN mensajero mediante la transcripción, y luego ese ARN mensajero se convierte en proteínas en el proceso de traducción. Pero la historia no termina aquí. Hay otro paso esencial en este dogma, la replicación del ADN, donde el ADN se duplica antes de que las células se dividan. Si quieres entender cómo funciona esta primera parte del dogma, te dejo el enlace a mi video sobre replicación del ADN aquí. ¡No te lo pierdas! Así que la próxima vez que disfrutes de un plato de caldo de carne, recuerda que además de ser delicioso, le estás proporcionando a tu cuerpo los aminoácidos esenciales que necesita para formar proteínas. Sin esos aminoácidos, nuestro cuerpo no podría fabricar proteínas vitales para sobrevivir. Las proteínas son esenciales para prácticamente todo en nuestro cuerpo, desde transportar oxígeno en la sangre hasta reparar tejidos y formar enzimas que facilitan las reacciones químicas. Sin la transcripción y traducción, nada de esto sería posible. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Eso me ayuda mucho. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.